Nos perdemos la foto de Honor Mobile World Congress Día 1 familia Menudo bolso, niño Primera parada, el hall número 3 Aquí es donde está toda la tecnología En cuanto a smartphone Bueno, es decir, donde está Honor realmente Primera parada, el baño Hay que ir a guardar partida A partir de aquí ya, vamos al hall que quieras ¿Están de Honor? Ya estamos aquí, nos estaban reclamando Yo tuve un saliente de presentación Pero ahora lo que están haciendo es contarnos Más personalmente las explicaciones Sobre todo del Magic 6 Pro Que es el flagship de Honor Le han dejado a Albert hacer la prueba Para intentar rayar el cristal del Honor 6 Pro ¿Lo has rayado? A ver, a ver, a ver Cuéntame, ¿qué has hecho? Un experimento donde he reventado dos cristales ¿Se ha reventado o no? Yo lo he hecho muy fuerte ¿Y se han reventado o no? A ver, tenías que buscarlo Pero se veía que uno estaba más rascado que el otro Eso sí, eso sí Igual habéis dicho que hace un tío jugado al baloncesto Ahí En el Mobile World Congress En el stand de Honor Pues porque una de las funciones que tiene el logo 6 Pro Es que la fotografía deportiva es una de sus especialidades Es decir, haces una foto con el Honor Magic 6 Pro Y ese movimiento que a veces ocurre Porque al final no puedes cambiar la velocidad de obturación Pues con el 6 Pro no hay movimientos La imagen sale fija, bien enfocada, todo muy nítido Por eso está ahí un hombre jugando al baloncesto Para que la gente lleguera para coger el teléfono Y probar esta nueva función del dispositivo Según ha explicado Albert Es un pin que tiene inteligencia artificial Con el cual se interactúa a través de la voz Pero también tiene como una especie de proyector Que proyecta, como habéis visto, en la mano de las personas Entonces, la idea principal es interactuar simplemente por voz Tú le puedes decir Oye, di que estoy cansado en inglés Y te dice Por ejemplo, te tomas un café de Starbucks Son los ejemplos que me ha puesto Albert Y ya él mismo es capaz de identificar que es un café de Starbucks Que tiene X calorías Y te las va sumando a lo largo del día Es decir, es un ordenador que va en un pin puesto en tu ropa Con el cual puedes interactuar a través de la voz Y también por un proyector que, como habéis visto, se proyecta en la mano Y tú a través de gestos puedes ir pidiéndole el tiempo, la hora, leyendo un mensaje De definitiva, un ordenador Necesito un café urgentemente Urgentemente Sí, ¿la quita? Literalmente he revivido, ¿eh? El café y el agua, vamos Soy una persona nueva, estaba completamente muerto Porque es que anoche me acosté a las 3 de la mañana editando y trabajando Y hoy a las 7.40 empiezo ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Nikias? No, 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 porque luego la gente te va a llamar mal ¿Y cómo es en inglés? ¿Nikias? 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 ¿Y en español? ¿Nikias? No, 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 no ¿Qué tal? ¿Qué tal la mobile? Muy bien ¿Tú qué? ¿Te está gustando o no? Sí, 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 sí ¿Qué es lo que más te ha gustado? De momento hemos visto poco ¿Has visto el plegable de Honor? Sí, lo he visto ayer Está muy chulo Pero Motorola ha sacado un concepto Carl, ¿no? Hey, hey, say hi, say hi to the vlog Say hi Hola, has gone Hi, you're Spanish, ¿eh? No me lo creo Pues digo una cosa, ¿eh? Sí, sí, me gusta O sea, al tacto me ha ganado Creo que también se pone el tamaño Es que el tamaño es muy bueno Pero muy bonito el S24, ¿eh? Es bonito, porque se parece a la idea Ya, no lo quería decir yo para... Pero es verdad Vamos a poner el S24 Ultra Mira, este es el S24 Ultra Que sí que cambia el diseño No es como el S24 y el S24 Plus Porque los marcos no son iguales Este sí que ya es más tocho, es más grande Me gusta más el normal que el Ultra Tengo que decirlo Pero tienen una curiosidad Y es que aquí en el stand de Samsung Tenemos una especie de carcasas Que se las ponemos al dispositivo por la parte de atrás Y se descarga como un tema de esta carcasa Entonces se pone todo el dispositivo Acorde a un mismo diseño A una misma temática Otra de las cosas que me parece curiosa de Samsung Es el tema del Pencil Creo que para los modelos Pro Mac Apple sí que podría sacar algo similar A un Apple Pencil más pequeño Porque podría llegar a ser útil en algunos momentos Aunque creo que en ese sentido Quizás podría canibalizar mucho el uso Que hacen muchos usuarios del iPad Mini Pero, ostras, en un teléfono tan grande Me parece que tener un Pencil es útil en muchísimas ocasiones Por cierto, Samsung, si queréis enviar uno para probarlo Oye, yo no digo que no ¿Cuál? El S24 Ultra ¿Sí? A probarlo Estás androide ahora Primera experiencia La Huawei La Huawei No, no, no El famoso CyberDoll Dos ¡Escionado! Estamos diciendo que el año que viene Hay que hacer un podcast de la banda aquí en directo Hay que conseguirlo de alguna manera Porque hemos visto diferentes stands de gente haciendo podcast Y simplemente hay que contactar con la maga que está aquí haciendo podcast Que nos deje hacer uno durante una hora de la banda Y hacemos un podcast de la banda en el Mobile World Congress ¿Eso no es? Claro, claro que sí, con invitados y todo Con invitados, con todo el mundo ¿Se ha hecho efecto el café? Antonio Recio Antonio, hay algo aquí en la gente, tío ¿Dios a salir en YouTube, eh? Se va a comprar una marxoco, el cabrón Café, café bueno para Javi Café bueno para Javi Y me echa a mí la bronca Me echa a mí la culpa de que se vaya a comprar una marxoco La tiene La tiene Comida check En realidad Es que vi Como hoy hemos estado comiendo con Sergio Con Vero, tal Como si lo conocéis hemos de toda la vida Y hace, no, en verdad Hace unos años Veía subirse aquí en el Mobile Y decías Hostia, tal, Mobile Y ahora pues estás aquí dentro Dentro del miollito Dentro del miollito ¡Opa! David se va a matar David se va a matar Judith, ¿qué te han parecido las primísimas impresiones de la meta quest? Meta quest, cosa que yo no he probado todavía, eh, David Muy bonito, muy bonito, David Muy bonito ¡Vale, lo pillo, lo pillo! ¡Quiero ese clip! ¡Por favor! ¡Quiero ese clip! ¡No quiero que vierte de ti! ¡Vamos! ¡Vamos! 5 menos 20 nos han traído al hotel para descansar yo lo necesito pero creo que necesito más un café para espabilar me otra vez un poco y ponerme a trabajar a currar un poco que tengo que hacer algunas cosas no muchas hoy más relajado pero pero ostras necesito un café así que como hay un sida aquí al lado vamos a ir a por un cafelito porque te hace un día espectacular cuanto más voy descubriendo de barcelona más me gusta de verdad lo digo me encanta te da son cosas buenas o cosas malas obviamente pero no es una ciudad que me atrae no sé es como por ejemplo granada tiene vibes que son para mí sabéis cuando tenéis esa sensación de que necesitáis silencio pues es un poco lo que estaba necesitando yo ya estos estos días un poco de silencio de calma y he leído antes en en instagram una frase que me ha parecido bastante bastante buena de hecho le he hecho de hecho le he hecho captura él ha subido la cuenta v de tony y dice un creativo trabaja 24 7 un creativo siempre va a estar pensando cosas necesita aburrirse ver cine salir descubrir alimentarse de cultura y así la bombilla puede encenderse un lunes a las 11 de la mañana o un domingo a las 11 de la noche cuida y valor a los creativos darles un abrazo de vez en cuando lo necesitan estoy bastante de acuerdo con eso y de nuevo me hace replantearme algunas cosas porque ostras mi trabajo lo que yo hago obviamente es hacer fotos es hacer vídeos es es crear no pero para crear también tienes que imaginar tienes que ser creativos ya no nos sirve sólo con lanzar una foto tienes que tener la idea de cómo lanzar esa foto no es solamente grabar un vídeo tienes que tener la idea de cómo grabar ese vídeo para conseguir esa emoción para generar eso que quieres generar en la gente que lo vea no y realmente a mí al menos me pasa ese es el trabajo que más me quema el hecho de tener que estar todo el rato pensando 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 forzándome a pensar cuando creo que las mejores ideas casi siempre surgen cuando no estás forzado a pensar que es cuando tu cabeza o tu mente o tu cerebro empieza realmente a imaginar cosas que se pueden salir de lo normal y que pueden aportar aún más valor de lo que aporta un vídeo más genérico que podremos hacer lo que podemos hacer lo que hacemos habitualmente y qué pasa pues que la vorágine del día a día de venga 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 no hay tiempo para no tiene no tienes tiempo para aburrirte yo no tengo tiempo para aburrirme no tengo tiempo para para pausar y que venga la inspiración a mí no yo ir a buscarla conscientemente por eso creo que a mí el deporte viene también porque es un momento en el que no estoy pensando en crear y es cuando más me viene la parte creativa pero bueno lo he leído el hecho de actuar y quería comentarlo con con vosotros y vosotras y está pensando su miniatura a ver yo tengo que decir la que no la has puesto no la he puesto pero no sale el vídeo no sale todavía se está subiendo es muy fumada soy muy egocéntrico o está súper guay sólo salgo tres veces tampoco son tantas no yo lo veo un poco fumada pues me da a mí que tiene papeleta de quedarse bueno tengo otra pero se publica hoy el vídeo no me hubiera gustado pero es que no bueno si le pongo la descripción y todo eso ahora sí se está subiendo toca fiesta de honor ha puesto un poquito elegante uno más que otro tanto tiempo despegaros de nosotros también hoy nos ha abandonado bueno pero te he buscado negocio como cosas para ti muy bien ni que has tenido otro evento pero pero la convencido que le ha dicho para que viniese bueno he estado diciendo en plan de javi estar junto javi y david y dani en un mismo espacio no se está siempre conmigo y luego ya le he dicho el postre y te vienes en mi tesla modeli que es increíble ha venido el tesla hola 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 yo me quiero tiene el plan premio tiene mero premio y con apple y con apple music hombre solo faltaba ya hay aplicación del tesla desde hace dos jajajaja yo creo que ha venido por el reel del tesla cien por cien eh javi con tu veras una discoteca va hola 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 que no me gustan, empezando por la cámara, hoy fui a AmbuCoffee, espectacular, tenéis que ir, tenéis que ir, que cabrones. ¡Vamos! ¡Vamos! Gente, empatada.